Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Malvino Mix, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana, bienvenidos otra vez a Atascate Estrello, seguimos recordando lo de hace dos semanas, ¿no? En la porquería de película. No te metes los problemas, nada más te recomiendas. Y pues, vamos a empezar con esta sección y bueno, los presento, o más bien preséntense por favor, señores. Yo soy el increíble, majestuoso, E único, ¿por qué dije E único? Ahí dicen Sosuke, no me meto más en peruco. Yo soy DJ Pingüino Mix, Sosaka, y nos acompaña el señor. El Oscar. Una vez más aquí en el estudio. ¡Es Aguata! ¡Es Aguata! ¡Es Aguata! ¡Es Aguata! ¡Es Aguata! ¡La mágica, verdad! Sí, me hacen en el Facebook, ¿no, güey? Que se da la organización de Chabelo y se solo podía quedar. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué culero! Yo sigo llorando todavía. No, no, no me toquen ese vals. Y pues bueno, estamos a escasos días de la Navidad. Esta fecha tan hermosa y tan bonita en la que uno traga pavo, ensalada de manzana, lomo, cuantas madres se nos ponen en el camino, cabrón, se los traga todo. Bacalao. Bacalao. Bacalao, güey. ¿No? ¿A poco no es bonito? Así es, mis queridos muchachos. ¡Pues no es cierto! ¿Quieren mandarla aquí? ¡Ay, güey! No, no, no. O sea, realmente, la Navidad es bonita, sí. La tragadera, no mames. O sea, chamos sinceros. No, la tragadera es... Llega 25 en la mañana y tú estás en el baño con una puta indigestión de... Verga, qué tanto tragué anoche, güey. Por eso llevas de su sal de uvas. Es como decía una amiga, ¿no? Ay, diciembre es bonito porque puedes comer lo que quieras. Y llega mi tía y dice... Y llega mi mamá y dice... ¡Has comido todo el año todo lo que tú quieres, cabrón! ¡Ah, güey! O sea, ¡ah, güey! Perdón, perdón. Sí, ¿no? Pero es la Navidad más, puedes comer lo que tú quieras y siempre... Este, la pasas todo el pinche mes con el estómago lleno. Tú te sientes lleno y quieres comer más, ¿no? No, la Navidad es hermosa porque es la única fecha... Nunca he ido... Yo debo de... En que te puedes poner ebrio y pues tu papá no te dice nada porque... Bueno, bueno, eso es cuando tienes esa edad hermosa de entre los 17, 18, 19 añitos. Sí, claro. Oye, que pasas la mayoría de edad, te vale tres cuartos de verga que tus jefes te vean, güey. O que digan, ¿no? Yo debo de decir que me deben de contar qué es una posada porque nunca he ido a una posada. ¿Nunca he sido a una posada? No sé, es en las opciones que te puedes quedar cuando vas a los pueblos. No quieres quedar en un hotel, güey. ¿En qué consiste la posada? Ya sé que es como una fiesta donde me puedo quedar en un hotel, pero después, ¿en qué consiste una posada? Pues ya, pues ya, güey. La posada consiste en que revives el peregrinaje de José y María al momento de que nace Jesús. Bueno, y ya me confundes con eso. O sea, ¿cuál peregrinaje? ¿El de la Biblia o el de las nuevas películas que estamos viendo ahorita? Que ya son así como que diferentes historias. El de la Biblia, señor. El de la Biblia. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, antes de que naciera Jesús. ¿O engaste? Herodes el Grande sabía de que iban a nacer... ¿Y por qué no el cómo? ¿Eh? No. Herodes el Grande era supersticioso. En esa época casi todos eran supersticiosos. Entonces, le llega el rumor de que van a ser... Llegan, llegan los tres reyes magos. No. Le llega el rumor por parte de su séquito de que van a ser el rey de reyes. Y va a ser en una locación cercana a Belén y todo eso. Entonces, en esa época se cree que Herodes hizo un censo. Cada hombre tenía que ir con su familia a su lugar de origen, de sus ancestros. Entonces, el lugar de origen de José era Nazaret o Belén. Realmente hay una discrepancia porque dicen Jesús de Nazaret. Pero donde nace él es en Belén. Nazaret porque ahí desarrolla toda su infancia. Bien, bien. Entonces, pues, cuando cantas y vas a las posadas, es revivir el peregrinaje que hizo José. Bueno, eso es en las posadas tradicionales. ¿Pero en qué consiste una posada? A ver, tú llegas. Vas, llegas. No es llegar y achupar y el ponche y todo eso, ¿no? Con piquete y nada de eso. No, llegas a una posada tradicional. Es llegar, convivir con tus vecinos, tu familia, etc, etc. Sí, 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 invitados de la posada. Ir a hacer el peregrinaje. Hay gente que se queda dentro de la casa, hay gente que se queda fuera de la casa. ¿Caminar? Si quieres tú darle la vuelta a la manzana o a tu casa. Es simbólico. Es un peregrinaje simbólico. Sí, sí, sí. O sea, no sé. En donde vas cargando el nacimiento o un burrito. Un ateo declarado. O sea, peregrinaje y caminar es lo que entiendo, ¿no? Sí, claro. Bueno, es simbólico lo que tú haces al cantar y todo. Ok. Y aquí lo interesante es que se ha perdido mucho esa tradición también, ¿eh? O sea, lo que entiendo, representas con la típica canción de la de Ovidó, o sea... Exactamente. Representas... Y ya cuando entras, entre santos pedos, gringos, pedos... Ah, no. No, 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 no era así. Representas, digamos, representas esa escena donde... Jesús llega y lo ponen ahí en... Digamos, no sé, en el jardín o qué sería, ¿no? Donde le dan peregrana... Donde le dan... Posada. Posada. Perigranagia. Sí. Ese de los traían, güey. Ese de los traían, no te apures. Pero le dan posada, que es ahí donde están los caballos y todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, la historia se remite a que, bueno, no encontraron realmente dónde alojarse y el posadero les dice, bueno, no tengo un cuarto en sí, pero tengo un pesebreo donde pueden pasar la noche. Es ahí en donde va, se da el nacimiento del niño Jesús. Exactamente. ¿Y por qué romper piñatas? Ahí da... La piñata representa al demonio y, beh, romperla. Ese es realmente representativo que estás agarrando a puta al demonio. De hecho, las piñatas tradicionales tienen que tener siete cuernos. Siete picos. Siete picos. Ah, por los siete picados capitales. Exactamente. Picos. Ya llegó Mr. Merry, the man. Ya llegó a tu papá. Romeo, Romeo, está con nosotros, Romeo. Y bueno, regresando a esto, pues sí, ¿no? Realmente se da el que son siete pecados capitales, como bien decías. Eso sí lo sabía. ¿No? Una vez me lo contaron. Que igual, ya ha cambiado mucho lo de las piñatas, ¿no? Ahora ya... Ahora ya son Power Rangers, son... Exactamente. Y ahorita, ahorita vas a ver qué va a ser. ¿Qué está de moda? Este... Lady Gaga. No, ¿qué está de moda? Hacer del baño. ¿Hacer del baño? No, en el baño. ¿Cuál es el baño? No, pero son muy bonitas las posadas. Las posadas, de hecho, ya tienen que empezar. De hecho, ya están empezando. No, empiezan el 12, ¿no? No, empiezan desde antes. Como el último fin de semana de noviembre. Ah, caray. O sea, inician desde enero. No, pues qué malísimo está eso. Tu chiste acaba de matar el rating. Gracias. Estuvo, güey. Mi DJ Oscar. O sea, no vengas aquí a mover, cabrón. A ver, pucha, peco. A ver, qué pedo. Ok. ¿Ustedes son unas nalgas desde el rollo? ¿Ustedes son unas de mis cagas? ¿Qué guste? Está con nosotros Romeo Santos. Frío, frío. Como el agua del río. El agua del riñón. Y tenemos al maestro Juan Luis Guerra. Pero, cuéntenme usted qué hace en Navidad. ¿Yo qué hago en Navidad? Aparte de tragar. Y por putas. Y todo el año, ¿no? Es que es una fecha donde realmente tienes que apoyar a estas personitas que andan encueradas. Sí, por, bueno. ¿Yo qué hago? Bueno, eh, primero. Nos sentamos todos a la luz de la... Cuando trabajas, la comida de los trabajadores. Oigan, ¿es la peda de los trabajadores? Oigan, ¿tú les pido un favor? Sí. Están aquí con su pinche programa y el incendio ahí a todo lo que da un chingo de gente muerta y a ustedes les vale más. ¿Cuál incendio? El rey sin papá. Este. Ni lo importa. Este es su pinche programa de noticias. Los temblores a otra parte. Las drogas. Bueno. Como siempre nos hacemos de tema, ¿no? Pero ahorita hago un buen chelazo. Bueno, ¿me puede contar? Usted se quedó en que se sentaba al lado de la chimenea. ¿Yo qué hago en diciembre? No, yo qué hago en diciembre. ¿Chimenea o no chimenea? En diciembre. Llega diciembre y lo tomo como cualquier otro día del año. No, no, no me diga que me agarre el Guadalupe Reyes. Pues... Lo he intentado, lo he intentado. Lo he intentado. Oigo, usted, señor. ¿Cómo ve? Oigo, usted. No se puede tanto tiempo, tanto tiempo, no se puede. Pero lo intentaré, o sea, todavía estoy en... Todavía estoy en... Me estoy calando para eso, me estoy preparando. O sea, es una maratón como este del... Del de Canadá que se hace de... No manches, es una maratón bien grandísima. ¿En la de los hermanos, no hay? Yeah, man. Dura como tres días en la maratón. Bueno. Bueno, 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 ya me estoy diciendo. Seamos sinceros. Me estoy calando y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad no soy tan religioso como para ser el Guadalupe Reyes. O sea, solamente es por la época, ¿no? Fíjese que yo en una ocasión intenté hacer el Reyes Guadalupe. ¿Y qué pasó? Y por las fiestas patrias yo estaba que... No. No más no. No alcancé a Guadalupe. Bueno, pero tomando su pregunta, ¿yo qué hago en diciembre? O sea, en diciembre es como cualquier... Llega diciembre. Ah, sí, sí, man. Llega diciembre y es como cualquier otro día del año. O sea, hasta que llega... Este... No sé si lo escucharon, pero dijo hasta que llegue a enero. Porque con eso que está bien, pinche, lejos del micrófono, nadie lo escucha. Pero bueno... Sí, dioscar, ¿por qué no se une a nuestro grupo de apoyos? O sea, qué unido, güey. Hasta que llegue, por ejemplo, este año, el 18, va a ser la comida, la peda, comida, peda. Trabajadores de la empresa, entonces... Ahora, ¿quién les van a traer a Paquita? Vamos a ir a la cantina, eso es peor. Comida por mayor y peda por mayor también. Y bueno, después de eso, se planean con anterioridad las vacaciones. Antelación. ¿Dónde vamos a pasar? Antelación, anterioridad, con... Esas dos palabras, lo mismo, ¿no? Con tiempo. Es más fácil. Entonces, ya te preparas para ahí, entonces... Lo piensas, o sea, ir crudo... No, ir crudo. O sea, viajar crudo. Sí, sí, sí. Entonces... Ir crudo, bien cocido o término medio. Tú ya lo dejas al azar, llega un momento en que... ¿A usted su carne le gusta cruda o... Bien cocida? Bien cocida. ¿Tres cuartos? No, a mí me gusta tres... Tres cuartos o entera. ¿Veas a si te gusta todo? Bueno, yo voy donde estemos paseando. La típica cena, después de la cena, tomar, 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 seguir, seguir, en la fiesta y todo ese tipo de cosas. ¿Y saca usted el karaoke? Al día siguiente la pinche... ¿Ah? ¿Saca usted el karaoke? Ah, karaoke... Uy, karaoke... No, no me toques ese mole. ¿Sabías que soy cantante profesional? Por favor, déjame tocarle el mole, no sabes qué hacer. Respeten, por favor. Bueno, usted es cantante profesional. ¿Usted considera su manera bonita? Eh, otra palabra que pues... No es karaoke, es karaoke. ¿Karioque? 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 ¿Es como? ¿Karioque? ¿Su navidad es hermosa? Sí, sí, sí. ¿Te la pasas a gusto, feliz? ¿Te traigo el santa claus? Claro, en el intercambio. ¿En el intercambio? Sí, porque ya me dijeron que lamentablemente santa claus está muy lejos y... Pues algún día podría llegar a mi casa. ¿En qué sufre el peso, Beto? Ya está cabrón. Y está en todos lados, ¿eh? Sí, sí, sí. No habré comido tanta galletita de la señora claus. No sé qué es lo que comen, pero... DJ Oscar, ¿cómo es su navidad? Mira, yo generalmente no... O sea, mi familia no suele festejarla. De hecho, hoy va... Este año va a ser la navidad más extraña para mí, güey. Justo cuando den las 12, el día 24 de diciembre, güey, voy a estar volando, sobrevolando la ciudad de México. ¿No que iba a estar con nosotros? Pues no, güey. Mi vuelo llega a las 12.15, güey. No importa, se pasa a Tlatelolco. Sí, no, no, yo llego. Yo llego al pozolazo. Hablando de eso, ¿sabes qué es lo que ha pasado con nosotros en el año nuevo? Ok, ok, ok. Aquella persona que coma pozole en navidad, no quiero ni saber qué hace el 15 de septiembre. ¿Rellenando un pavo? O sea... Se me fue el pedo. O sea... Puta. Digo, puede haberlo, puede haberlo, ¿no? ¿Sabes qué es lo que ha pasado, güey? Puedes comer en 15 de septiembre un pavo. Ah, y es nuestra culpa. A huevo. Ok, bueno. Digo, bueno, es navidad. Pues este año, como usted lo sabe, voy a pasármela con los amigos, tirando el coto, ya que pues... Ya que pues realmente últimamente las navidades con la familia no han sido lo que uno espera, ¿no? Entonces, vamos a probar suerte por otro lado y pues aparte, mi señor padre no estará en México. Entonces, tendremos que rodar por casas de los amigos que, bueno, por cierto, esperemos ya estar cenando pavito a la hora que estemos escuchando esto. Así es. Pero va, el menú es, creo, pierna y lomo. Perfecto, qué bueno, porque a mí el pavo no me gusta. A ver, pierna y lomo, ¿y quién va a ser la voluntaria? No te digo quién porque se enojan. No sé si nuestro querido productor me podría dar luz verde para contarles unas anécdotas, pero de año nuevo o lo dejamos... No, año nuevo, año nuevo lo tenemos que... ¿O de una vez, señor? No, 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 año nuevo será la próxima semana, señor, por favor. La próxima, por favor. Relájese tantito. Porque es uno, unas... Digo, ahorita, escuchen, diciembre, ustedes perdonarán cigarrito al aire y mi atascón serán anécdotas tanto navideñas como de año nuevo, ¿no? Pero es que aprovechando la sección... No, 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 espera que lleguemos a la próxima semana, señor. Ah, bueno, bueno. No se adelante, no se adelante, no se quiera tragar el mundo. Es que me acabo de acordar y entonces lo tendré que apuntar de todo lo que hemos pasado. Porque fíjense que todo viene el 24 para el 25, pero año nuevo es todo lo contrario. Pero los dejaré con la duda entre los dientes. ¡Muerda usted de un chile! ¡Muerda usted de un chile, señor! Mira que la tiene ahí. Pues bueno. ¡Chupa libón! Bueno, ustedes ya saben dónde se la va a pasar, dónde nos la vamos a pasar, ¿no? Así es, carísimo día y pingüino, amigos. Ahí les estaremos contando en enedito lo que ha pasado durante este cálido y gélido diciembre. Cálido para mí, gélido para los demás, ya que estoy como dentro de mi hábitat. Espérenme, reporte desde la hermosa ciudad o no sé si hermosa, pero fría ciudad de Houston. Ay, lamento en decirle, señor, que va a tener que llevarse unos buenos abrigos para no decirle que me haga de favor unas chaquetas. Sí, sí, le va a traer algo y algo para rifar también acá. ¿Con usted? Algo para rifar, o sea, puede ser desde un cenicero hasta una chamarra O más, hasta se podrían llevar un llavero bien cabrón Eso es lo bueno, que no hay muchos llaveros allá O una majestuosa pluma ¿Por qué no traigo un pomo de allá? No, porque un pomo es el mismo alcohol que vas para aquí Disculpe, perdóname Si me comprometo a comprar algo de allá Pero no, alcohol, es lo mismo, güey O sea, un Jack Daniels De Houston Un Jack Daniels de allá es el mismo que el de acá No, 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 un Capitán Morgan de allá y una edición especial que aquí no ha salido Ah, bueno, eso es diferente Solamente si es un Capitán Morgan con una botella especial, sí Claro, es una botella especial Pero, o sea, trataré, bueno, si la encuentro, me comprometo a traerla Pero, no sé, o sea, lo que busque de allá, algo representativo de allá Ya le estaremos diciendo por enero qué es lo que está en rifa, ¿no? Un encendedor mal Escúchenos, escúchenos y ¿No? Y bueno Alguna trivia o algo que proponga aquí Sí, haremos alguna trivia ya por ahí Bueno, vamos a pasar a otras cosas Lamento informarles que el tiempo se nos viene encima No, este Sí, 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 sí Oh, qué bueno que nosotros no lo les Eh, bueno Este Hasta aquí el segmento de esta semana Rocking around Christmas tree Y Ya saben Esto es Atáscate esta Nos vemos la próxima semanita Chaquetus Whoop No, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!